Vamos a ver si sale ahí la transmisión, vamos acá por la Sierra Madre Es una Sierra Madre de Andalcidad, mira nomás Y vamos a un rincón de Tamaulipas muy bonito Acá por Jaumave, Tamaulipas, bueno más bien por Jaumave, Tamaulipas ¿Por qué van cañas? Porque también vamos a pescar en la sierra Si es cierto, porque se lo hicieron ahí o así es Es un lago natural de la sierra que vamos para allá Ahí nos vemos el lunes a las 2 de la tarde grabando, contorriendo con espuelas y caballos Ahí con Lupillo Quintanilla desde Mante, Tamaulipas Nos vamos a ir para allá a las cámaras para grabar en vivo Y el jueves estaremos en Monterrey, Nuevo León grabando también por ahí una agrupación Que ya el lunes ahí saco el spot para que sepan Y vieron nomás Agradeciendo al comparito Osvaldo Mezquitic Ahora sí que aquí anfitrión de la cabaña y vamos a disfrutar un rato De la expedición De la expedición, ahí es el guía turístico Vamos a ver Vamos a ver, mira me veo un cachetón Vamos a ver pinturas rupestres ¿Qué más Julián? Un cenote Un cenote Vamos a pescar ¿Qué más? Vamos a allá en los carros de flores Los carros Los carros de flores Ah, los carros de flores Ah, los carros, sí, cierto El que la vez pasada Este, pues vamos a ver Hay pinturas rupestres Acá en la sierra Ahí, este En un lago vamos a pescar Vamos a un cenote también Un pozo que está ahí por la naturaleza Que está profundo Que sí tiene fin Se nota ahí que Es un pozo, un cráter Y también Este Traemos caguamas Ay no, no, no tenemos caguamas Ya no, está en la distinción A ver si nos encontramos una caguama por allá Una tortuga Una tortuga Ay, Dios Víganos, ¿cómo está? Para que vean acá estamos en la sierra De Jaumave, Tamaulipa Ya nos echamos unas gorditas Con maíz Con maíz morado De maíz morado Por ahí muy ricas Y pues bueno Aquí nos venimos un ratito Y aquí está la sierra Bueno, ahí nos vemos Recuerden El día El día lunes Ahí nos vemos grabando Para espaldas y caballos Contorreando Para espaldas y caballos Ahí lo que es En Mante, Tamaulipas Con el compadrito Lupillo Que tenía puro corrido Marzón acá Para que lo escuchen por ahí Dios me lo bendiga mucho Ya no nos alcanza Qué bonito está aquí No grabé Aquí ya es subida Aquí ya empezamos a subir Pura subida Pura subida Oye, todavía hay internet aquí Sí, aquí la subida Aquí así ya está Aquí hay internet Mira Mira Aquí es pura subida Aquí arriba Allá O sea, mira Ay, pues Me tragué un mosco Aquí es pura subida Allá Vamos a tener que cruzar Esa sierra De aquel lado Saludos para todos Mira cómo se ve la sierra Allá hay unas cuevas También hay unas cuevas Vamos a ver Hay muchas cosas que ver aquí Los viejitos Cárrense Qué chula Esta es la naturaleza La primera vez que venimos acá Con La primera vez que venimos acá Vamos a ver Vamos a ver